Los avatares fueron diseñados por niños y niñas de escuelas de fe y alegría. Es así que gran parte de estos videojuegos fueron inspirados en las ideas y gustos de estos pequeños. Este proyecto fue parte de un Game Jam. Participaron cerca de 60 juegos, de los cuales 5 fueron los ganadores y justamente nuestros chicos ocuparon los 3 primeros lugares. Son 5 juegos gratuitos. En Perú se construyeron en 3D los diseños enviados por los niños, mientras que en Ecuador se realizó la programación para poder utilizarlos. Desarrollar juegos que aporten a ciertas temáticas importantes de la comunidad, como por ejemplo la violencia infantil, el acoso contra la mujer. Además, a decir de sus creadores, estas herramientas pueden ser utilizadas incluso como apoyo a problemas de ansiedad y depresión generados por la pandemia. Mediante el apoyo de psicólogos de la universidad, estudiamos varios casos en los que se han demostrado que mediante ciertas actividades tú puedes calmar este tipo de problemas. Entonces lo que nosotros hicimos fue utilizar estos conceptos y aplicarlos en un juego. Usted puede descargar los juegos a través de la página web pusegames.web.app. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Gracias.